78 años, divorciada, dos hijos y tres nietos, y con una frase además de la canción como tarjeta de presentación. Quisiera planear el día con alguien. La gente que vive acompañada nunca se ha planteado esto. Ni siquiera se paran a pensarlo. Pero cuando uno está sola, o solo, estas cosas sí se plantean. Pues sí. Es decir, ¿qué hago hoy? Hola, cariño, podemos ir a... Cuando no tienes a nadie, te preguntas a ti mismo. Y a veces es muy frustrante en no encontrar el camino para qué hacer en un día. Con eso quiere acabar hoy María Eugenia. Divorciada desde los 40. Sí. Luego tuvo una relación larga. Hace cinco años intenta acabar con su soledad. Ha conocido a gente, pero no ha terminado de encajar, como debe ser, como ella quiere, con un compañero de vida. Una mujer independiente, hace su vida, sus hijos tienen las suyas, eso ella lo entiende a la perfección. Dice, yo no había echado en falta a nadie, hasta ahora. ¿Algún momento, algo que haya pasado, qué es lo que te ha dicho? No estoy bien solo. Pues nada, que ya ves que te vas haciendo mayor, mis hijos tienen su vida, y yo he decidido, muchas veces te vas a dormir y dices, necesitas una persona por si me ocurre algo, con quién hablar, con quién contarle tus cosas, y todas esas cosas que necesitas una persona. Antes no la he echado de menos, yo era joven, pero ahora ya muchas veces, yo tengo amigas y de todo, pero ya llega cierto tiempo que cada amiga pues tiene sus cosas, sus maridos, sus casas, y cuando pueden vienen y cuando no, no. Y oye, pues yo si encontrase una persona que fuese buena conmigo, y que, o sea, un hombre que sea atento, que le guste viajar, que le guste buena persona, no pido nada más que eso, pues si me gustaría rehacer mi vida. Hay una cosa muy importante que ha dicho María Eugenia, que es esa sensación de soledad con un pellizco de miedo por si te pasa algo y estás sola. Aquí hay muchas chicas ahora que estáis ahí que pensáis lo mismo. Y muchos chicos que estáis solos y que a veces os paráis a pensar, y si me caigo aquí en la bañera, por cierto, cambian las bañeras, quitan las bañeras, poned platos de duche, que haya unos precios especiales en infinidad de empresas. La bañera es un obstáculo de muerte para muchas personas mayores. No sabéis la cantidad de gente que muere al día por accidentes domésticos en los vallos. Resbalones, tropezones, todos por una bañera. Cruzar y salir o entrar a la bañera con cierta edad es un peligro gravísimo. Plato de ducha a ras de suelo. Sí. Abres la puertita a la mampara y entras. Y si me apuras, te pones una silla y te duchas sentada en la silla, pero en ducha. No hay que pasar, ni pasar, ni cruzar, ni salir, ni que te resbala. No, no, no. Plato de ducha. Esto lo digo también a los hijos que tengáis padres mayores. Yo lo hice con mi difunta madre. Sin decirle nada. Porque los mayores tienen cierto reparo a que les cambien las cosas. Yo de un día para otro le quité la bañera y le puse una ducha. Y os voy a decir lo que hice. Ella estaba en Bilbao, en su casa. Y a unos familiares les dije, coger a mamá y llevánosla todo el día por ahí. Estas empresas te cambian la bañera por la ducha en 24 horas. En menos. Y cuando vuelva, que esté cambiada. Así lo hice. Cuando volvió, lo primero que dijo, ahí va, mi bañera. Y luego dijo, uy, qué bien, hijo. Me llamó por teléfono y, hijo, qué bien. Me ha comprado el primo Julio una sillita y ya me siento aquí, me ducho sentadita. Perfecto. Los mayores les cuesta hacerlo. Pero los hijos tenemos esa responsabilidad. Y esto puede evitar accidentes graves y de muerte a nuestros mayores. Por favor, seguid este consejo, que yo lo he hecho. O sea, no os voy a aconsejar algo que yo no haya hecho. Yo lo he hecho eso. Es que es así. Y creo que es un buen consejo, de verdad. Ese miedo que decía María Eugenia, que te pase algo. Sí. Eso con los años se acrecienta. A mí eso me ha pasado. ¿Te ha pasado lo que estaba contando? ¿No es? No, no, del caerme no, sino que lo noto que con los años... ¿Notas el miedo que te pase algo? Sí. Y yo tengo miedo... Que te dé un mareo, cualquier cosa. Sí, sí. Tengo un plato de ducha que es grande que lo he puesto anti-delizante. Perfecto. Pero el otro, no. Lo puse hace ya más años y estoy pensando, como tú, de coger a una persona, un arbañil y que me cambie el plato de ducha por anti-delizante y ya está. Totalmente. Y ya está. Pues hazlo, anímate, María Eugenia, porque creo que es importante hacer eso. Y es que el baño uno está más lejos del otro. Claro. Y entonces aún me lo ahorro del agua. Pues mira. ¿Me entiendes? Y que es lo suyo. Yo me da mucho miedo en la bañera ahora que esté sola y mis hijos, pues ya sabes. Pues atiéndeme, cámbialo. Sí. Cuando llegues mañana por la mañana, llamas a una empresa de estas y que te lo cambien. Que te lo hacen ahora y en día bastante bien de precio. En un día, en un día. Y en 24 horas lo tienes. Sí, sí. Si no es una cosa muy complicada, igual tiene muchas obras. No, no, no. Pero si no, además, por contrato, 24 horas y tienes todo cambiado. Sí, sí. ¿Vale? Hazlo, por tu seguridad. No, no, si es por eso, porque me da miedo. Yo en ella confío porque está moderna, ¿eh? Esta chavala tiene su arranque y sé que lo va a hacer bien. Bueno, más cosas. La noche. Ahí está el problema. Pues la noche es lo que he hecho de menos, que me da miedo el que me ocurra algo y esté sola. Sí, muchas veces yo a los hijos les digo, anda, que si me ocurre algo a medianoche y vosotros, pues no queréis que yo esté bien. Y luego me llaman y digo, y estoy muerta y al saber lo que sea. No, y es lo único que te da miedo. Cuando llegas ya a estos años ya notas la soledad, que no es por nada, simplemente por la soledad. Ley de vida. Sí. María Eugenia vive en Leganés, conserva casa en su pueblo natal en Tomelloso, que es de donde viene hoy y de donde nos ve cada tarde que está en Tomelloso, Tomellosera. Allí tienes primas, tienes amigas. Creo que tengo una amiga al teléfono, que se llama Gregoria, que os conocéis desde niñas. Gregoria, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ramón. Un placer saludarte, ¿cómo estás? Encantada, muy bien. Pues un saludo también lleno de cariño para toda la gente de Tomelloso. Muchas gracias. Saluda a tu amiga, que está sentada conmigo. Pues mi amiga la saludo y, bueno, pues la verdad es que le tengo mucho cariño y lo que quiero es que le salga todo bien. Espera, ¿qué me ha hablado? Somos amigas desde niñas y, bueno. Perdona un segundo, ¿qué me has dicho? No, es que justo me has hablado. No me cortáis ahí, por favor. Estoy escuchando la llamada. Cuando escucho la llamada no me habléis de nada, porque entonces no me entero de nada, ¿vale? Que entre cuando quiera y como quiera, que es más fácil. Sí, sí, ya estoy. Sí, yo te oigo, yo te oigo bien, yo te oigo muy bien. Cuéntanos cosas de tu amiga María Eugenia, venga. Pues mira, te cuento que es una gran chica, muy trabajadora, amiga de sus amigos y, bueno, pues espero que tenga suerte y encuentre a una persona que sea compatible con ella. ¿Cómo tendría que ser ese chico compatible? Cuéntame. Pues que un chico que sea buena gente, que le guste el baile, que le guste viajar, porque ella es muy viajera. Sí, lo sé, lo sé. Y, bueno, pues que hagan buenas... Buenas migas. Buenas migas. Eso. A comérselas luego, de merienda. Para comérselas luego, claro que sí. Pues puedes despedirte de María Eugenia, la puedes mandar un beso, que te está escuchando. Muchas gracias, Gregoria, por hablar de mí, como yo soy. Venga. Muchas gracias. Pues es que no puedo decir otra cosa. Desde pequeñitas. Tengo que decir lo que eres. Desde niñas, desde que nacimos. Pues nada, un placer haberte tenido, Gregoria. Te mando un beso enorme, ¿vale? Gracias, te mando un beso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, otro para ti, Ramón. Adiós, adiós, cariño. Bueno, a ver, que entre Domingo ahora. Un aplauso para Domingo, que me estaban diciendo que entra, que no entra. Ah, viene con la sere. Ramón, haz un paquillo rodolcón. ¿Te has echado novia o qué? Viene con la sere. Ojalá. Pues siéntate, Domingo, campeón. Siéntate ahí. En este lado. Tranquilo. Allí, allí. Allí. Al lado. Que se ha raspado el codo. Ya ven que lleva un parchecito ahí. No te he visto. ¿Qué tal, amigo? Tenía una pequeña postillita y se la ha levantado. Y lo hemos curado ahí. Me alegro. Con los compañeros. Bueno, ya estás ahí bien, ¿no? ¿Estás bien ahí? Dispuesto a salir a la plaza otra vez. Venga. Ahora estoy toreando a María Eugenia. Ahí está la mujer. Bueno, María Eugenia, vuelvo contigo. Vamos a ir hasta Tomelloso. Allí naciste hace 78 años en Ciudad Real. La mayor de dos hermanos. Sí. Una infancia bonita, me dice. Sí. Papá se dedicaba al campo. Sí. Mamá le acompañaba a las recolecciones. ¿A ti el campo nunca te ha gustado? No. Nunca. Nunca. Eso se nace, ¿verdad? Eso se nace. O eres del campo... O te gusta o no te gusta. Cuando mi padre iba al campo, porque mi padre trabajaba en otro sitio, y los domingos y los sábados, pues, él tenía también viñas. Y decía, mañana te toca venirte que vamos a hacer esto. Bueno, es que no me gustaba nada. No te gustaba nada. Con 13 a tricotar. Sí. Eso sí. Sí, me busqué un sitio que hacían en aquella época las máquinas tricotadoras. Sí, sí. Y hacían jersey. Y yo, pues, al principio me pusieron a devanar, o sea, a devanar las madejas. Y ahí estuve un año o dos. Pero, pues, era muy monótono aquello. Y claro, a lo mejor me daban jersey para hacerlos y de todo, pero que no, ya no me gustaba mucho. Y mi tía era peluquera. Y entonces me dice mi tía, mira, se me ha ido una chica, porque no te vienes a ayudarme, que era Semana Santa. Y yo me fui y a mí me gustaba la peluquería. La peluquería. El colegio regular, que hemos pasado el colegio por encima, no te gustó mucho. Sí, el colegio, pues, como mis padres me obligaban, pues, si no quieres estudiar, a trabajar. Y, pues, entonces yo decidí trabajar. Hay una cosa graciosa que me cuenta María Eugenia. Dice, yo no quería echarme novio. No quería líos con chicos. Me dice, las mujeres de Tomelloso hemos tenido fama de ser muy duras. ¿Eso qué es? Muy duras, no secas. Es que nuestros padres y todos nos inculcaban que... Os educaban así. Así. Que nos educaban así, que teníamos que ser serias con los hombres. Que nada, aunque sintieses algo por esa persona, tenías que ser dura. O sea, que en el paseo de Tomelloso, cuando salíais ahí la gente joven, se acercaba un chico. Hola, ¿quieres que bailemos algo? Tú. No, no, retírate. Ni nada. O sea, retírate. Sí, sí, sí. Según llegaba. Retírate de mí, sí. Y no quería, aunque te gustase, pero yo lo sabía por mis amigas y toda la banda. Que no te... Que no le dabas un... Como ahora, si salen como amigos y todo, pues... Entonces eso no existía. Bueno, volvemos a la peluquería. La peluquería va a llevar a María Eugenia a la capital, a Madrid. Sí. Te vas a Madrid, cuéntanos por qué. Pues me fui porque me casé aquí ya con... No, no, no te has casado todavía. Con 17 estás soltera. Ah, sí. Te vas a Madrid a aprender peluquería. Me voy a Madrid a aprender peluquería. Sí, a partir de donde mi tía, pues ya me picó el gusanillo y me marché a Madrid a aprender. ¿Había familia ahí, en Madrid? Sí, una tía mía que era hermana de mi madre y mi madre compró un piso con ella a medias. Y claro, pues yo me fui a la casa de mi madre. Pero entonces sabes que antes se emigraban pues a trabajar. Y entonces pues había familiares de aquí, de Tomelloso, allí que se habían ido con ella. Y alquílame una habitación y estaba el piso lleno. Pero claro, yo tuve que ir a aprender y me marché allí. Y entonces pues nada, a partir de allí... Ahí el tema de los chicos era diferente. Sí, ya yo no había tenido nunca novio. Le venían de dos en dos ahora allí. ¿Cómo fue eso de partida doble? Sí, pues nada, que sabes que antes cuando se marchaban a Madrid, pues a lo mejor iban... Oye, voy a ver a Valentina. Y a lo mejor había un chico que había estado trabajando con mis abuelos y yo le gustaba a él, según me contaba. Y de siempre, pero no se atrevió nunca. Pero cuando fui a Madrid, pues se decidió a pretenderme. Y entonces era... El amigo primero fue y dijo, bueno, pues ves tú y después voy yo. Si no te dice a ti nada, que no te quiera, pues voy yo. Así fue. Pues me pretendió y yo le dije que no, que no me gustaba. Pero el amigo... El amigo, bueno, pues si ahora a ti no, pues ahora voy a ir yo. Y mira por dónde me hizo más tilín. Y a ese le dijiste que sí. Y a ese le dije que sí. Bueno, pues la dura cedió. Sí. Y aquel chico le hizo tilín. Sí. Decía, tenía las manos muy bonitas. Era conductor. Sí. Empezaron a verse, a quedar. El primer beso de la dura de Tomei. No quiero ni pensar cómo fue el beso. Largo y tendido. Entonces, bien. ¿Tú o tumbado? No. Tumbado no. Claro, el beso tumbado es así. El otro beso es más recto. O sea, que fue bueno el primero. Sí. O sea, que no era para tanto lo de las duras de Tomei. En el fondo, de carne y hueso. Sí, no sé. Comprendemos que antes, gente, tenías que hacer la dura. Aunque te gustase mucho, no demostraba lo que te estaba gustando esa persona. Oye, al de cuatro meses te vuelves a Tomei. Tomeiños de Madrid. Sí, ya me... Ya habías aprendido en la academia peluquería. Y dices, yo voy a montar mi propia peluquería en el pueblo. Sí. Y te vas para el pueblo. Me voy para el pueblo. ¿Y montas la peluquería? Sí. ¿Dónde la montas? Mis padres. Con tus padres, allí. Me compraron en Rincolomer. No sé si lo recordarán. En Rincolomer, pues, compramos todos los muebles y todo. Y allí lo organizaste. En la casa de mi madre. Y el chico se quedó en Madrid. Sí, porque él trabajaba allí. Él era conductor. No sé si entonces... ¿Y cómo seguía la relación? ¿Por carta, teléfono? Sí, por carta. Antes él llevaba carta. Por carta. Bueno, una vez al mes iba a verte. Sí. Vale. ¿Iba en moto? Sí. ¿Y tú no montaste nunca en la moto? No, yo no. ¿Por qué no? Porque no te podía subir entonces con el novio en la moto. Porque estaba mal visto, ni cogida la mano. Mi madre me decía que no me digan que vas cogida de la mano. Tonterías de antes. Qué rectitud en Tomelloso en aquella época. Sí, bueno, Tomelloso era... O sea, ni montarte de costadillo en la moto atrás agarrada. Nada de nada. Nunca fue en moto con su mano. Ni agarrada de la mano. No, no. Yo no me agarraba de la mano. ¿Y qué hacíais? ¿Un paseo o separado? Pasear, ¿no? Era la calle esta que paseamos, la calle Don Víctor. ¿Y algún besito robado en alguna esquina? Pues eso es que ya no me acuerdo. Tanto tiempo hace, a lo mejor, yo qué sé, me lo daría cuando íbamos al parque. ¿Y todas las vecinas, bla, 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 bla? Bueno, las vecinas no, porque... ¿Algunas? Yo hablaba, entonces estilaba hablar en las puertas, en la puerta de la calle. ¿Y el novio es en la puerta? ¿Con la moto aparcada ahí? No, con la moto no. ¿La moto aparcada ahí? Eso, sí, sí. Y pues nada, pues ya llegó cierto tiempo, como él estaba en Madrid, decidimos, oye, que yo me quiero casar, que yo no quiero venir aquí. Pues entonces ya pasó a hablar con mis padres y nos arreglaron la boda como antes se llevaba y me casé en julio. ¿Antes de casarte? Sí, antes de casarme, claro. ¿Por qué a tu madre no le hacía gracia el chaval? Pues no, le caía muy bien. Pero bueno... Hay una cosa que tú me has dicho, que estuvieron en una racha antes de casarse, de novio regular. Pero bueno, él se quedaba en Madrid. Sí. Y en Madrid pasan cosas. ¿Y tú sospechabas que podía pasar algo por ahí? Pues sí. ¿De novia? Sí. ¿Pero no se podía decir nada? No, tú pues te lo imaginabas, pero yo qué sé, la tontería de que... ¿Te lo imaginabas pero no creías creerlo? Exactamente, exactamente. Había que seguir para adelante. Sí. Pero tú algo sospechabas. Sí. Bueno. Y si venía al pueblo, pues quería que yo estuviese todo el tiempo con él. Pero yo tenía la peluquería y el campo antes. Y tenías que estar trabajando. Y yo estaba trabajando a mis clientas y entonces a él no me gustaba de que yo estuviera trabajando. Entonces salíamos por la tarde y ya ni me hablaba ni nada. Estaba mal. Enfadado. Bueno. Total, que con este plan de vida que no era el mejor, hablan de boda, organizan todo. Y te casas un 19 de junio en Tomellos. De julio. Julio, eso. En julio, en el pueblo. Sí. Me dice, me casé porque antes era así. Era mi único novio, hablamos de la fecha y sin mirar más para adelante. Sí, es verdad. Me dice, hace una reflexión ahora, que ahora han pasado tantos años. Me dice, Ramón, yo creo que me casé y no estaba enamorada. Ahora lo puedes pensar. Sí, sí. O sea, sí, había cariño o lo que sea, pero no ese amor, ¿verdad? No, ese amor que ves a una persona y el cuerpo te vibra, ¿no? Bueno, dice, había mucha frialdad, entonces dentro de aquella educación terrible, que sobre todo daban a las mujeres, pensaba, bueno, igual cuando nos casemos esto mejora, está más cariñoso, en fin, estas cosas que muchas mujeres me han contado aquí. Sí. ¿La boda qué tal fue? Bien, la boda fue bien. Vale. ¿A qué hora te casaste? Pues me parece que era a las seis de la tarde. ¿O la tarde? ¿Hubo baile, cena? Sí. ¿Dónde pasasteis la primera noche de bodas? ¿En el pueblo? No, en Socuellamos. A Socuellamos fuisteis. Porque otro día nos marchamos a Alicante. Vale, o sea, hicisteis vuestro viaje de novios. ¿Qué tal la noche de bodas? Bueno, pues ya no me recuerdo mucho, pero bueno, bien, normal. Si no te acuerdas, no sé yo, ¿eh? Pero bueno, ella dice que bien, sus días por ahí en Alicante y el matrimonio va a arrancar viviendo en Madrid. Allí pusimos el piso antes de casarme en Madrid. ¿Y la peluquería qué? Pues la peluquería bien, la puse en un piso y entonces pues me iba muy bien. Me quedé enseguida en estado. Te quedaste en estado de tu niño y rompió aguas en la peluquería. Es que no veas lo que yo he trabajado. Dame unas mechas. Catamón. Me fui desde allí, desde mi casa a dar a luz. Anda que... Oye, es curioso esto que me cuentas, que tuviste primero un niño y al de cuatro años una niña. Para que vean que formó su parejita de hijos. ¿Tu marido terminó trabajando también en la peluquería? No, no. ¿Le enseñaste a hacer cosas? ¿Cómo fue eso? Sí, no, te cuento. Él, o sea, trabajaba en el parque de atracciones, luego de conductor en autobuses. Y luego ya, o sea, él seguía trabajando, pero claro, antes no había chicas para, o sea, para la peluquería, que no había. Y entonces a las clientas, ¿por qué no me dejas a tu hija? Pues sí, mira, a mi hija le gusta. Pues cuando salían del colegio me ayudaban. Pero él también, cuando tenía turno, pues me echaba una mano. Bueno, ya aprendió a lavarme cabeza, a darme tintes. A lo mejor venían por la mañana, que en mi espera de fiesta iba a la peluquería y tenía 13 o 14 personas. Yo sola, pues llama a tu marido y tenía que llamarle. Me ayudaba, aprendió, pero luego ya se estilaba, ya encontraba chicas y ya no podía estar. Bueno, pues la salud hizo mella en María Eugenia, no podía seguir ese ritmo de madre, de casa, de peluquería. Cajaba mucho. Lo tuvo que dejar, su marido volvió a montar otra peluquería, en fin, estos líos a veces un poco que hay en casa. Aunque siempre llegaba a dormir, me habla de su marido María Eugenia, había muchas noches que se quedaba en vela esperando. María Eugenia, y ahora ya estaba casada, se empezó a dar cuenta que alguna mentirijilla había en aquella vida. Y eso fue preocupando a María Eugenia, preocupando hasta tal punto que aquello hizo mella en su día a día. Empezó a sentirse mal, a estar poco atendida por su marido, sin ninguna explicación, con cero de cariño. Y ese sexto sentido de saber que había otras, y me lo dices en plural tú. ¿Hablaste con él de esto? Sí, pero me lo negaba, o sea que no, que no podía ser, es que ya eran muchas cosas y yo me sentía muy mal y muy sola. Yo no tenía hermana, ni hermano, tenía un hermano, se mató y yo me sentí dos horas. No tenías con quien hablar de nada. No. ¿Cuántas veces hemos oído lo que se aguanta por los hijos? Pues esta señora también aguantó el tirón por los hijos. En aquella época, separarse era un escándalo social. El decir eso. Y como digo yo, encima de cornuda apaleada, es decir, encima de sufrir la infidelidad, si te separas, eres tú la mala. Exactamente. Era la sociedad de entonces. Yo tenía una peluquería y en la peluquería me daba corte decir lo que me estaba pasando, yo no he contado nunca nada, yo soy una persona muy reservada y no he contado nada nunca. Y todos me lo tragaban y que supieran mis padres que me iban a separar, pues en los pueblos era diferente. Con 40 ese problema se va a solucionar porque es tu marido el que te pide la separación. No, no es claro. ¿Qué te dice? Me la pide él porque tenía una estetición en mi peluquería y tenía 18 años y teníamos un gimnasio, habíamos montado un gimnasio y entonces pues esta chica no había mucho trabajo y lo compaginaba y dijo, mira, te vienes conmigo de secretaria. Y ahí ya fue ya la catumbre, ya nada, ya ni caso ni nada y ya lo notábamos. Bueno, se separó, ella se quedó en Madrid con los niños, tuvo unos problemas de salud, pero a partir de ese momento empezó a hacer su vida, a elegir su forma de vivir, a tomar sus decisiones sin tener que contar con nadie. Estuvo hasta en un campeonato del mundo de peluquería en Cannes. Que de campeona del mundo en peluquería. Campeona del mundo, aquí la tienen la chica, eh, cuidado. Y fíjense, al de un tiempo separada, dos años largos, va a conocer a un señor. Le dijeron que era viudo, ella no se lo creyó, pero empezaron a salir y mantuvo una relación. Ella me dice ahora también a Toro Pasado, Ramón, me estaba engañando a mí misma. Pero bueno, ella tenía un chalé en Yuncos, en Toledo, ahí estuvieron compartiendo ocho años juntos los fines de semana. Eso. Así. Hacían sus viajes, su playa. Sí, sí. Normal. Blanco y en botella, esto. Hasta que se marchó. Es que yo me planteé que yo no estaba enamorada de él. Y entonces, como buena persona, no lo encontraré mejor que sea muy buena persona, pero él no estaba enamorada. Y un hombre que me ha ayudado muchísimo y todo, y muy bien. ¿Tú te das cuenta que no has estado enamorada nunca? No. Todavía no. Nunca es tarde. Domingo. Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Para estar enamorada. Si la dicha es buena. Correcto. María Eugenia ha conocido más personas, es una mujer bella, una mujer interesante, una mujer que te fijas en ella. Y ha tenido chicos que se han interesado con ella, pero nadie ha llegado a ese punto de decir, me he enamorado. Nunca. Ahora, después de vivir muchos años tranquila consigo misma y manejando su vida, ahora, y ella lo ha explicado muy bien al principio, por la edad, la soledad muere. Sí, ahora ya me encuentro en un momento que necesito a alguien a mi lado, que me escuche, que decidamos por nosotros, que sea buena persona, que no sé, algo yo necesito que me siento sola. Y por eso está aquí, frente a ustedes, señores. Hay más cosas que contar, con más detalles, pero por eso ustedes tienen que llamar, apuntarse en la lista de María Eugenia, en el 925, 950, 950, y ya tendrán tiempo de hablar con ella. Cuando ella les llame y les devuelva esa llamada que ustedes hacen ahora, podrán preguntarle lo que quieran, ella a ustedes, mantener una conversación amable. Y quizás, alguno de ustedes, caballeros, tengan la suerte de tener como compañera de vida a María Eugenia. ¿Qué le gustaría encontrar? Lo primero, un compañero fiel. No hace falta explicar por qué, me dice, ya he sufrido bastante. Si es de Madrid, ella sigue viviendo ahí, al ladito, perfecto. Nos ven muchísimo en la Comunidad de Madrid, por lo tanto, igual que hay alguno de Madrid. Sí, porque si estás en Madrid, pues no te tienes que desplazar muy lejos. ¿Tienes carné y conduces tú? Sí, tengo coche. Ella tiene su independencia, tiene su coche, tiene su carné y su independencia económica, eso es lo más importante. ¿Te gustaría encontrar a un chico un poco más joven? Bueno, si puede ser, vale. Y si no, pues de mi edad, o sea, pero que sea dinámico, que sea un... Que sea dinámico. Sí. Pues con una edad, pero que esté bien. Que esté bien. Que se mueva para salir, para moverse. Por lo menos que me quede, si me quedan cuatro o cinco años... Vivirlos bien. Exactamente. Perfecto. Y que se acerque, que nos podamos ver, porque si... Activo, ir a bailar, ir al teatro, ir al cine, salir a cenar. Viajar, exactamente. Hacer cosas. Sí. ¿Que no fume? No. ¿Que no tenga animales? No. Simplemente por tener la libertad de moverse. Vamos de viaje, ¡ay, el pobre gatito con quien se queda! Vamos de viaje, ¡ay, el perrito con quien se queda! Sí. Hay que darse cuenta que a los animales hay que cuidarlos, que son una responsabilidad. Por eso, cuando se quiere tener una libertad de movimientos, hay que pensar que eso a veces es incompatible. Claro. Si no, se busca una solución. Hay soluciones para todo. La idea, ir poco a poco. Ella necesita confianza, tranquilidad, que nadie quiera correr. No, 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 no. De esa manera, encontraremos ese compañero de vida para María Eugenia, que ya puede llamar a este número y que incluso vamos a saludar a uno, que va a ser el primero de la lista y que va a llamar a continuación por la chica de rojo. Caballero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama este señor? José. Hola, José. Me da que este va a llamar de Madrid, fíjate. A ver si es verdad. Voy a preguntarle. José, ¿de dónde llamas? Bueno, yo vivo en Madrid, pero ahora estoy... ¿Vives en Madrid? Perfecto. Sí. ¿Madrid capital? Sí. Bueno, ya tenemos parte hecho. Ella también vive en Madrid, pero otra cosa y me tiro a la piscina. ¿Tú eres castellano manchego? Sí, también. ¿Qué te parece? Como tú. ¿De dónde eres tú? ¿A quién me preguntas? ¿A mí? Sí, a ti. De la provincia de Guadalajara. De la provincia de Guadalajara, mira. Dos castellano manchegos que viven en Madrid. Como miles y miles de castellano manchegos que cada tarde nos ven desde la comunidad vecina de Madrid. ¿Tú ahora dónde estás, José? Yo estoy en mi pueblo, ahora. Vale, perfecto. Que tiene nombre y que ya se lo dirás a María Eugenia, ¿verdad? Por supuesto. Perfecto. ¿Cuántos años tienes, José? 77. 77. Un añito más joven que María Eugenia. ¿Fumar? ¿Tabaco? ¿Cómo va la cosa? Bien, bien. No fumo nada. Ni he fumado nunca. Mejor para tu salud. ¿Tienes mascotas? Tampoco. Tampoco. Pues mira, ahí tenemos cuatro cositas que para María Eugenia eran importantes. ¿Estado civil? ¿Viudo? ¿Hace mucho? Siete años y medio, aproximadamente. Vale. ¿Y cómo lo llevas, José? Bueno, bien. Dentro de lo que cabe, a todos se acostumbra uno. Eso es verdad. El tiempo lo va calmando, ¿verdad? Sí, sí. ¿Hijos, José? Tres. ¿Ya mayores, independientes? Sí, sí, sí. ¿Y me imagino que te gustará tener a alguien al lado para salir a bailar, para hacer un viajecito, para quedar, para ver una buena película, para vivir, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, por supuesto que sí, claro. Pues vas a encajar con María Eugenia, perfecto. ¿Qué te ha gustado de María Eugenia? Cuéntame. Bueno, pues he visto que es una vida que ha tenido más o menos para ir a la mía y que está muy bien. En las que tiene, pues está bien. Una mujer estupenda, con una vitalidad y con una hermosura por dentro y por fuera estupenda. María Eugenia, vamos. Sí, sí. Un regalo para el hombre que esté con María Eugenia. Pues os voy a presentar, ¿vale? Vale, vale. José, nosotros le damos tu número de teléfono de contacto a María Eugenia. Ella te llamará cuando tenga un ratito y habláis en privado. Nosotros a ella no entramos de vuestra vida, ¿de acuerdo? De acuerdo. María Eugenia, en esa cámara que se acaba de encender, ahí puedes dirigirte a José. Hola, José. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por fijarte en mí. De nada, nada. Gracias a ti por ir ahí. Ya, sí. Me ha costado, pero bueno. Pero me he decidido y digo, yo voy. Pues no quiero nada. Muy bien. Pues nada. Pues muchas gracias y ya te llamaré yo. ¿Te parece? Vale, vale. Gracias a ti por ir ahí a tu rama. Muchas gracias. Pues José, en eso quedamos. Ella te llamará. Que haya mucha suerte, que charléis mucho y que en esa conversación encontréis cosas en común para buscar un futuro en compañía. Pues muy bien. Muchas gracias. Un saludo, buenas tardes y feliz verano. Vale, igualmente a todos. Adiós, adiós. Buenas tardes. Nuria Carreño ha sido la encargada de traernos a María Eugenia, su redactora Nuria. Ahí tienes a María Eugenia. Buenas tardes. Pues yo creo que has estado muy bien. Eres una mujer con carácter muy fuerte y me ha gustado cómo lo has hecho. También creo que eres muy honesta con lo que sientes. Has estado mucho tiempo sola, pero tú misma has dicho que antes no lo sentías así y en cuanto lo has sentido le has puesto remedio. Así que yo creo que eres un ejemplo en ese sentido. Así que te agradezco que hayas venido y la confianza, ¿vale? Te mando un beso. Muchas gracias. A ti. Gracias, Nuria y a María Eugenia, ¿no? Bueno, ¿el día cómo ha ido? Bien. ¿Lo has pasado normal? Aquí no nos comemos a nadie. No. Bueno, para que vean, esta es la frase típica. Me ha costado venir. Sí. Pero una vez que han venido dicen, no es para tanto. No. Esto, que lo vive en primera persona María Eugenia, le puede pasar a usted, señora, o caballero que están viendo el programa. Inténtenlo. Llámenos. Vengan. No pasa nada. Van a pasar un día distinto. Van a estar con nosotros. Les vamos a buscar a casa con chofer. Les traemos a la tele. Comen con nosotros. Están aquí en el programa charlando conmigo y con Gloria. Yo me lo he pasado. Luego el chofer le lleva otra vez a su casa. Un día distinto. Y si además encuentran a alguien para vivir en compañía, imagínense. Ese número es el que tienen que marcar. Déjense de miedos, déjense del que dirán y hagan con Omar Eugenia, que se lleva este aplauso de nuestro público de Nava de Abajo. El aplauso, por favor. Gracias.